Soy Emilio Cerdá, catedrático de análisis económico de la Universidad Complutense de Madrid. Mi campo de especialización es la economía de los recursos naturales y ambientales. Conocí ECO a través de una catedrática de economía aplicada, compañera, y luego les conocí más a fondo en la feria de biocultura. Me presentaron su proyecto, me gustó, y entonces mi mujer y yo decidimos invertir algo de nuestros ahorros en ECO. Estamos contentos con ello y yo en particular me siento satisfecho ya que al invertir en algo que mejora el medio ambiente, pues considero que le da más coherencia y más cohesión a mi trabajo.